BENTLEY BENTLEY Pero que BENTLEY Más guapo, miradlo Vamos a empezar por allá, mira que disco que lleva Ya lo llevo bastante rayadicos Un BENTLEY rojo Descapotable Guapo, guapo, donde lo vayas Una línea excepcional Estoy viendo asientos de cuero No quiero arrimarme mucho Porque a veces tienen sensores Y las ruedas estas, ¿de cuánto es? ¿Qué medida lleva esta rueda? Lleva una 275, 35, 21 de llanta Mira, mira el llantazo que pega aquí Mira el llantazo Lleva 275, 35 Y 21 de llanta Está guapo, guapo Cuatro tubarros Dos a un lado Dos a otro Dos a otro Porque es un coche sobrio Sobro y elegante A la vez Un señor carro Madre mía Mira, aquí puedo verlo El interior Pero va a ser... Así que se ve algo de aquí No se puede ver El cuenta kilómetros marca como máximo 340 340 Pues ahí hay una pantalla, navegador, asientos de pies Pues bueno Tendrá todos los juguetes Y todo lo que pueda llevar Mira, aquí hay un sensor llevar ahí Al lado de la llave Que me gusta esa línea Que me gusta esa línea Que me gusta como sobresalen los guardabarros De atrás, eh ¿Me os doy cuenta? Esa... esa línea que trae desde adelante hasta aquí A ver, está muy guapo Muy guapo, muy guapo Los asientos de atrás son minúsculos Ni casi no existen Hay como una especie de mesa Aquí están Los espejos No hagan mucho concesión Los paros son muy bonitos también, de hecho Muy bonito Mira, lleva sensores de proximidad también por delante Miren, uno, dos, tres, cuatro sensores Me vea Aquí estoy viendo radiador de aceite Radiador de acondicionado Y detrás el radiador de... De... del agua Bentley ¿Eh? Ya sabéis, si os toca un dinerito Os toca el gordo o los Euromillones Comprad uno de estos Esto valdrá, pues no sé Habrán que mirarlo, pues no sé Puede ser que valga 200.000, 300.000 euros A saber lo que vale Lo que quieran pedir ¿Qué tal estos paquetes de pasta? Venga Listo Hasta luego, Lucas Adiós